¿Qué estás haciendo? A ver, estoy mirando el reto de bajar por este agujero que fíjate es un palmo y dos dedos Guau bro, ¿y la altura que hay tío? Y hay 10 metros de altura ¿Qué es lo que pasa? Para, 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 para Que TikTok seguramente me lo va a borrar Así que lo que voy a hacer es subirlo a la Instagram Si quieres verme bajar por este agujero, vete a mi Instagram que es alesuraler y echame un vistazo Si comentas que viene de TikTok, te voy a dar un corazón, ¿vale? A ver cuánta gente va a verlo, de verdad que es muy heavy Dios, vete a mi Instagram a verlo Vaya